y cómo están sean bienvenidos aquí a un nuevo vídeo para el canal sean bienvenidos todos los cracks aquí a este famoso y espectacular vídeo de j free fire bueno amigos primero que nada por favor les pido que compartan este vídeo dejen su épico like y además si eres nuevo suscríbete es totalmente gratis bueno amigos en este momento ya casi va a salir el siguiente tesoro del pirata muy pronto estaré subiendo cuando ya salga el siguiente tesoro del pirata para que ustedes vayan y lo recojan y pueda tener el pase gratis segundo ahorita vamos a ir que llegó la nueva luz royal ya no va a ser la skin legendaria la que evolucionaba que parece como el depredador ahora va a venir el oso polar aquí nos vamos y aquí está esta hermosura skin de este oso polar como lo ven amigos siempre quise esta espectacular skin va a durar el transcurso de siete días bueno está este oso polar este perdón este vídeo lo estoy subiendo con mi cuenta de que está en europa que lleva seis horas antes de que llegue a la región de los eeuu así que les informó todo esto lamentablemente quería crear una cuenta en vietnam no pude pero bueno aquí al menos algo de información doy y espero que les guste este y hermoso y suculento vídeo a otra cosa que se me olvidaba ahorita para la próxima la próxima encubadora que va a venir ya les voy a mostrar cuál será la próxima encubadora pero el vídeo bueno chiquillos aquí está la nueva encubadora o sea este muñequito que ven aquí este conejito es el que aparece en la pantalla de carga de free fire y esta es la nueva tienda misteriosa 7.0 pero a ver quién me acuerdo es que tengo la imagen pero un momentito pero como lo pueden ver aquí está este amiguito que está aquí de rojo y los dos que están de rojo aquí a mi derecha son los de la encubadora estos dos de la derecha estos dos de la derecha los rojos y los morados y estos mejor dicho estas tres parejitas son las nuevas skin de encubadora o sea que estas son las dos siete pergaminos este era los cinco y ya está los tres verdad amigos bueno dirigimos aquí a free fire de nuevo y amigos espero que les haya gustado este suculento y hermoso vídeo suscríbase al canal compartan este vídeo dejen su épico la y recuerden que si quieren comentarios déjenlo en la descripción que yo ahora todos los viernes voy a subir un vídeo solamente exclusivamente de saludos amigos porque quiero saludar a todos suscriptores deja tu saludo en los comentarios amigos tengan mi paciencia que muy pronto estaré regalando cositas me vieron muchachos 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 y me han dicho cracks los espero en la próxima la próxima chaolin soccer